La investigación y el control de calidad son pilares fundamentales para garantizar que el mercado del blindaje cumpla con su función primordial, salvaguardar la vida de las personas. Estos pilares son parte de la filosofía de Centigon Security Group. Esta firma internacional con sede en Francia ha encontrado en la región latinoamericana un importante área de oportunidad para el desarrollo de negocios. En entrevista con Más Seguridad, Miguel Romero, director de Operaciones en México, da más detalles al respecto. Centigon es un pionero en el tema del blindaje táctico, del blindaje exclusivo para defensas. Hemos sido una punta de lanza en América Latina junto con Colombia y junto con Brasil en este aspecto. Lógicamente mucho producto que en la última década venía tanto de Europa, de Canadá, de Estados Unidos. Hoy hemos tenido mucho más crecimiento nosotros porque nosotros tenemos como Centigon tres centros de ingeniería principales que no nada más se aboca al tema del blindaje comercial, ¿sabes? Sino que también nos enfocamos a las necesidades básicas de cada país. Te pongo un ejemplo. Con este trasiego de armas que ocurre hacia el país por parte de otros países como Estados Unidos, vienen armas que tú no te imaginas. Vienen armas que ya vienen desde un R-15 hasta puede venir un calibre 50, una metrallita Browning o un Barrett calibre 50. Y desafortunadamente el país, las fuerzas armadas no estaban preparadas para el embate de ese tipo de armamento. Y nosotros siempre desde ese inicio les dimos una solución, por ejemplo, para un calibre 50. Ya con una tecnología basada en una norma UL-10 para resistir el embate de un calibre 50. Es una tecnología que no nada más, como te comento, va hacia las fuerzas armadas. Hoy día las fuerzas civiles como las fiscalías están demandando estos productos. Cada vez más están atrincherando a nuestras fuerzas especiales, los están embuscando en caminos rurales y cuando vemos, cuando se hace forense el caso, vemos que el crimen organizado disparó con calibre 50 y hoy día muchas fiscalías ya pueden contar con el apoyo de Centigon para que podamos proteger las vidas humanas de todos sus elementos. Lo más común del producto Centigon en solución militar y lo que más nos están demandando en América Latina va desde un nivel B6, un B6 más, hasta un STANAC-2 o puede ser un UL-10, que ya son soluciones, incluso, UL-10 o un STANAC-2 para armas perforantes, para calibres perforantes. El tema de los vehículos tácticos es de acuerdo a la necesidad de cada fuerza armada. Nuestros vehículos estrella, yo te podría decir que son todos, pero realmente los más populares son el Alacrán. El Alacrán es un vehículo que está sobre una plataforma de F-550, es un vehículo que puede ir desde un blindaje desde B6 hasta una solución UL-10 para calibre 50, que es el más popular que estamos comercializando en este momento. Tenemos un nuevo producto de nuestra nueva línea militar, que se llama el Centurión. Es un vehículo que está sobre una plataforma 4x4, que es un pick-up, que es un vehículo que en el binomio con el Alacrán es un vehículo de penetración y de velocidad. No solamente es reactivo, sino que también se puede considerar de persecución. Es un vehículo que a pesar del nivel de blindaje lo podemos levantar hasta 160 kilómetros por hora, que realmente es mucha velocidad, mucho torque, mucho poder en un motor para un tema de persecución. Tenemos otro vehículo que es todo terreno para tema de selva, para tema de brecha, para tema de terreno muy sinuoso, que es el Puma. Ese lo tenemos en una plataforma de el S-200 y es un vehículo que también lo podemos fabricar desde un nivel B6 hasta un nivel UL-10. Tenemos otro vehículo que nos ha funcionado muy bien en América Latina con el tema de las manifestaciones de los antimotines, que es el Big Bird. Es un vehículo que está sobre una plataforma de International. Ese es un poco más flexible en el tema de la configuración de blindaje, porque lo podemos hacer desde un nivel NIJ3A hasta un nivel B6. Pero este vehículo tiene la característica de poder tener una cisterna de, lo podemos hacer desde 3.000, 6.000 hasta 10.000 litros de capacidad de agua, una torreta con dos operadores donde le podemos colocar cámaras y pantallas de reconocimiento facial y controladores en joystick que controlan los chorros de agua, los cañones de chorro de agua, con unas presiones impresionantes para contener a las manifestaciones. Este mismo vehículo cuenta con pintura anti-llama, cuenta con un bulldozer en la parte de enfrente, una pala mecánica, por decirlo así, para levantar hasta tres toneladas de barricadas. Entonces, estos productos nos han funcionado muy bien. En Colombia fabricamos uno que se llama Fox, que es una solución que también puede ir hasta B6, fabricado también en una plataforma, puede ser F450 o F550, muy parecido a Alacrán, pero más de transporte de tropas. Los otros dos vehículos que te mencionaba, el Alacrán y el Centurión, cuentan con una plataforma para poder, una escotilla para que pueda salir un tirador y montar un arma, un M60, un calibre 50 en la parte de arriba. Pero definitivamente la situación de América Latina no es sencilla en este momento, podemos ver la situación de revueltas que ha habido en cada país. Entonces, creo que sí, la proyección de compra de este tipo de vehículos, por lo menos los antimotines, podrían crecer en el próximo año. ¡Gracias!